Por décadas los piratas han sido sinónimo de peligro, terror, y destrucción de pueblos y ciudades. Pero sobre todo a grandes riquezas que han amasado debido a grandes saqueos. También se conocen un sinfín de leyendas, e historias de hechos terribles, que los volvieron tan famosos y odiados en todos los mares del mundo. A continuación te presento, cosas terribles que hacían los verdaderos piratas del Caribe. Número 1. Barba Negra. Quienes tuvieron la mala fortuna de verlo a la cara, y vivieron para contarlo, aseguraban que era de apariencia muy aterradora. Con su barba enmarañada y siempre armado con seis pistolas, un mosquete y un cuchillo. Asoló las costas de Carolina del Norte y Virginia, hasta que fue emboscado en la isla estadounidense de Ocracoke el 22 de noviembre de 1718. Se dice que recibió cinco disparos y 25 puñaladas. Número 2. Henry Morgan. Este terrible pirata galés, saqueó Puerto Príncipe, Maracaibo y Gibraltar, así como Portobelo y Ciudad de Panamá. Torturaba a los pobladores de los sitios que atacaba, para que revelaran dónde escondían todas sus riquezas. Sus servicios a la corona inglesa, le valieron el título de Sir y el cargo de teniente gobernador de Jamaica. Hartó de la política, se dedicó a beber en las tabernas jamaiquinas, hasta que murió a los 53 años, una edad avanzada para un pirata. Número 3. Charles Bain. El pirata inglés Bain, asoló desde 1716 a 1719 en su barco de Ranger, un bergantín. Era muy conocido por su mal humor, siendo odiado hasta por su propia tripulación. Tenía su guarida en la isla de Nueva Providencia, en Bahamas. Se dice que les quemaba los ojos a sus prisioneros con fósforos y no respetaba el código pirata, especialmente a lo referente al reparto del botín. Tiempo después fue ahorcado en Port Royal, Jamaica, en 1721. Número 4. Daniel Monvars. Este terrible bucanero francés, fue apodado como Monvars el exterminador, especialmente de españoles, contra los que guardó por mucho tiempo, un odio salvaje. Se dice que su rencor contra los españoles, lo adquirió tras ver el trato tan brutal, que daban a los indígenas en el nuevo mundo. Según la leyenda, disfrutaba más viendo las tripas, de los ibéricos acuchillados que los cofres llenos de oro y plata. Desapareció en el mar en el año de 1707. Número 5. Edward Lowe. Este bucanero londinense, se radicó en Boston y se hizo pirata en el año de 1721, dos años después de fallecer su mujer. Era un psicópata que torturaba a los tripulantes y pasajeros de los barcos que capturaban el Caribe, Nueva Inglaterra y las Azores. Llegó a tener una flota de cuatro naves, capturando hasta 100 buques en su corta carrera de tres años. En el año de 1724, su propia tripulación se hartó de él y lo abandonaron en una isla, sin saber cuál sería su terrible final. Número 6. Franco Olonais. Fue un peligroso pirata francés, apodado como el Olonés, que se especializó en atacar posesiones españolas, en las costas del Caribe. Especialmente en Venezuela, México y Cuba. Operaba por instrucciones de la corona francesa, desde su guarida, en la isla de la tortuga. Torturaba salvajemente, a los habitantes de los pueblos que saqueaba, para sacarles información. Tiempo después fue descuartizado por indígenas del Golfo de Darién, en el año de 1671. Número 7. Olivier Levaseur. Este terrible pirata francés, no operó en el Caribe, sino en el Índico. Tenía una velocidad asombrosa para sacar su arma con mucha habilidad y dispararle a sus enemigos. Su mayor golpe fue la captura de un barco portugués de 800 toneladas, repleto de metales preciosos y joyas. Tiempo más tarde fue ahorcado en la actual isla francesa, de reunión en el año de 1730. Según cuenta la leyenda, que cuando se dirigía a la horca, lanzó al público un criptograma, retándolos a encontrar su tesoro escondido. Bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y no olviden suscribirse.